Me llamo Tim y tengo los mejores padres del mundo. A levantarse. Hoy te llevaré a mi trabajo. Sí. Éramos solo tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. Tim, sorpresa. Es tu nuevo hermanito. Vin a conocerlo. ¡Se ha hecho el dueño de la casa! ¡Miradlo! ¡Lleva traje! ¡Es un hombrecito! ¡También lleva maletín! A vosotros nos parece que... Oh, no sé. ¿Que es un poco raro? Tú nunca te separabas de tu peluche y no pasaba nada. Mi peluche no es el tema. Ya verás cómo acabarás queriéndole con toda tu alma. Nunca. Estoy haciendo grandes progresos con los padres. La táctica habitual, falta de sueño, cuelga de hambre... Están muy desorientados. Pero creo que el niño sospecha algo. ¡Arriba las manos! ¡Qué capisculo! ¡No, no, no! Voy a ocuparme del cerrío. ¡Hablas! ¡Aaah! ¡Gugugaga! ¡No! ¡Hablas de verdad! Vale. Sé hablar. Veamos si sabes escuchar. Tráeme un café doble e intenta encontrar algún lugar donde hagan sushi. ¡Me muero por un rollo de atún picante! Píllate algo para ti. ¿Quién eres tú? Digamos que soy... El jefe. Ya verás cuando mamá y papá se enteren. ¡Una cabezadita! ¿Decías? Los Templeton tenían planes para el nuevo miembro de la familia. ¿Qué? ¿Dim? Es tu hermano. Ven a conocerlo. Pero este bebé tiene otros planes. Los bebés estamos en crisis. Ya no recibimos tanto amor como antes. Os presento a nuestro mortal enemigo. ¡Perritos! ¡No! ¡Ahí tenéis el problema! ¿Habéis aprendido algo? A, B, C, T. No. ¿Qué habéis aprendido? Sobre los perritos. ¡Sí! ¡Perritos! ¡No, Jimbo! ¡Los perritos son malvados! Stacy lee mis notas. No sé leer. ¿Qué pone aquí? ¡Jefe! ¡Padre! ¡Oh! Es como si estuvieran teniendo una reunión. ¿Quién quiere postre? Esto es súper humillante. Soy perfecto para el trabajo. Sé lo importante que es esta misión para la empresa. ¿Misión? ¡Hablas! ¡Ah! ¡Mi caca! ¡Ah! Debo ocuparme del C.R.I.O. ¿Quién eres tú? Tengo una misión. No hay suficiente amor para todos. Mi trabajo es descubrir por qué. Bien, tráeme un café doble e intenta encontrar un lugar donde hagan sushi. Me muero por un rollo de azúm picante. ¡Mamá! ¡Papá! ¡El bebé habla! ¡Esto es la guerra! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dolce! ¡Fuéltalo, crío de... Por fin los niños juegan juntos. ¡Qué bien! Si fracaso en esta misión, viviré para siempre aquí, contigo. Vale, cuenta conmigo. Pero solo para librarme de ti. Hecho. Aquí viene el tren. ¡No! ¡No! Están ahí. ¡Chucuchú! Muy bien. ¡Chucuchupati! ¡Cómo burlamos la guardia! ¡No me había sentido tan humillado en la vida! ¡No pienso vestirme de marinero! ¡Te lo vas a poner! ¿Qué me has hecho? ¿Qué es ese jaleo? Aquí está buenísimo. ¡Tengo otro para ti! ¿Qué? Pringado. El bebé jefazo de DreamWorks. Deja esa galleta en el plato. Las galletas son para cerrar tratos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.